Muy buenos días, alumnos. Les saludo el profesor Pedro Sánchez Diestra. La primera clase que vamos a tocar es el antiguo régimen. Vamos a empezar esta clase observando un dibujo. Bueno, ustedes observan ahí a un anciano en la cual está cargando a dos personas. Estas dos personas prácticamente están bien vestidas, gorditos, de buena posición. Y el anciano prácticamente pues se ve que es una persona ya de edad y pobre. Si analizamos bien este dibujo, vamos a apreciar aquí dos clases sociales. El anciano que carga a estas dos personas vendría a ser el pueblo, campesinos especialmente. Y lo que están arriba vendría a ser la nobleza, que eran dueños de todas las tierras en ese estado o en ese reino. Bueno, entonces vemos aquí la tremenda injusticia que había en Europa en el siglo XVIII. También, en esos tiempos, la forma de gobierno que existía en todos los reinos de Europa era la monarquía absolutista. En donde una sola persona tenía todos los poderes. El rey administraba su reino, gobernaba su reino, daba las leyes y también administraba justicia. Ahora vemos nosotros la definición de lo que es el antiguo régimen. Entre los siglos XVI y XVII, los estados europeos estuvieron regidos por un sistema social, económico y político muy jerarquizadas. Al que se le conoce como antiguo régimen. El antiguo régimen alumno vendría a ser esa forma de gobierno que imperaba en Europa en el siglo XVI y el siglo XVII. Hasta el siglo XVIII, que vendría a ser la monarquía absolutista. Ahora vamos a tratar las clases sociales en Europa en el siglo XVII, que tiene el nombre de la sociedad estamental. Había dos clases sociales, la clase privilegiada y la clase no privilegiada. Los estamentos privilegiados eran dos, la nobleza y el clero. La nobleza, que prácticamente era la minoría, era el 1 por 7 de la población. No pagaban impuestos y eran dueños de grandes terrenos. Después tenemos el clero. El clero lo conformaba la iglesia católica. Tenía gran poder económico por las propiedades y rentas de la iglesia. Quiere decir que la iglesia católica tenía en esos reinos propiedades y los alquilaba a los campesinos. Y no pagaban impuestos. Entonces, analizando, estamos apreciando que los estamentos privilegiados, como la nobleza y el clero, tenían dinero, tenían propiedades, pero no pagaban impuestos. Aquí tenemos el dibujo de rey Luis XV de Francia. Si ustedes se aprecian bien, vigen ustedes la vestimenta, el atuendo que lleva el rey, muy elegante. La vestimenta, pues, del siglo XVII en Francia. Ahora vamos a hablar de los sectores no privilegiados, conformados por el pueblo y la burguesía. El pueblo era prácticamente la clase explotada. Era la mayoría de la población. Y estaba conformado por el 80% de los campesinos que vivían en pobreza y pobreza extrema. Muchas veces no le alcanzaba el dinero solamente para su alimentación. Sufrían la explotación del Estado. Y por último, pagaban impuestos. No tenían dinero para comer, pero obligatoriamente el rey hacía que paguen impuestos. Si no pagaban, eran encarcelados. ¿Qué tal la injusticia? Después tenemos ahí la burguesía. La burguesía era la clase social también que pertenecía a los sectores no privilegiados. Pero prácticamente ellos manejaban la economía de las ciudades. Estaban conformados por los profesionales, comerciantes, banqueros, etc. Pero pagaban impuestos. Ellos sí vivían cómodamente en las ciudades. Se dedicaban al negocio. Tenían dinero. Y no eran pobres, pero pertenecían a los sectores no privilegiados. Aquí observamos una pintura del siglo XVII de los campesinos. En las cuales se dedicaban a la agricultura. Ahí vemos hombres, mujeres, trabajando.